¿Cómo actuar desde el curso si mi hermana no ayuda en el qué hacer de la casa? Mi mamá sufre por eso ya que hermana no tiene iniciativa y todo diálogo lo toma como un ataque. Mi mamá se acerca a mí para platicarme y no sé muy bien qué contestarle. Vamos a ver. Tu hermana no quiere hacer el qué hacer de la casa. Tu mamá sufre porque tu hermana no quiere hacer el qué hacer. Tu mamá te pregunta. No sabes qué decir. Tu hermana no tiene iniciativa. Parece que el problema es tu hermana. Tanto para ti como para tu mamá. Pero vamos a cuestionar eso. ¿Realmente es un problema? ¿O realmente el problema es ella? Vamos a pensar. Porque parece ser que tu hermana es el motivo por el cual tanto tú como tu mamá están incómodas. ¿Qué diferente sería que la hermana pudiera también participar en los quehaceres de la casa? Sería maravilloso. ¿Qué bonito sería que todos hicieran lo que yo quiero? Es decir, los quehaceres de la casa. Pero, ¿será que mi hermana hace algo más? ¿Cuáles son las cualidades de tu hermana, querida Sol? Porque una que parece que no es cualidad es que no hace quehaceres de la casa y todo se lo toma como un ataque. ¿Cuáles son las cualidades? ¿Qué es lo más hermoso que tiene tu hermana? ¿Hay algo que reconozcas? ¿Tal vez su manera de decir las cosas? ¿Tal vez cocinar? ¿Tal vez sonreír? ¿Tal vez bailar? ¿Tal vez hace cosas diferentes a las tuyas? ¿Tiene algún talento tu hermana? ¿Cuáles? ¿Hay algo que a tu mamá le guste de tu hermana? Porque si es así, la próxima vez que tu mamá te pregunte, le puedes responder con todas las cualidades que tiene tu hermana. Tú dirás, ¿y eso en qué ayuda? Ayuda a la paz. El quehacer se tiene que hacer, pero ¿y la paz? Todo fuera como el quehacer. Porque se podría buscar un método coercitivo para que la hermana se le obligara a ser el quehacer y de buena manera. Como decían las generaciones anteriores, la letra con sangre entra. Pero no hay paz. La paz es muy importante en cualquier relación. Desde la paz puedes compartir el deseo de ayuda y la necesidad que están compartiendo las tres o los personajes que vivan en la casa. Pero si no hay paz, ¿cómo vamos a ayudar? Una forma de acercarte a la paz es viendo en tu hermana el amor que es. No quedándote únicamente en que ella no quiere ayudar en los quehaceres. Ahora, yo he estado en la misma situación. Exactamente en la misma, querida Sol Cerván. Y mi hermano es el que hacía todo. Yo he estado en la situación en la que no quería hacer nada. A veces, a veces. Mi mamá hablaba con mi hermano. Decía, es que tu hermano Moss no hace nada. No quiere hacer nada. Está ahí todo el día metido en su computadora con su secta de curso de milagros. Y mi hermano se quedaba callado. Por eso digo, yo he estado allí. Yo no quería hacer nada. Yo estaba así. Sírvanme mi café. Sírveme mi conchita. En México es una palabra para un pan de dulce. Sírveme mi pozolito. Entonces llegaba mi mamá y mi hermano y me decían Oye, ponte a trabajar. Haz algo. Y yo, no, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué? Háganlo ustedes. Entonces mi mamá sufría y mi hermano también. Hasta que un día mi hermano me dice Mira, tú eres muy amoroso. Tú sabes hacer las cosas, pero no siempre quieres hacerlas porque te sientes con miedo. No tengas miedo en esta familia. No te queremos dañar. Si no quieres ayudarnos, no hay problema. Pero trata de vez en cuando de levantar tu plato. Así me dijo mi hermano. Mi hermano me dijo Si quieres, Moss, yo hago lo que tú te toca hacer. A mí me tocaba lavar los trastes, me tocaba barrer la casa. Yo lo voy a hacer por ti. No hay problema. Pero trata de vez en cuando de levantar tu plato. Ok, está bien hermano. Está bien. No quiero discutir contigo porque contigo nunca llego a nada. A poco mi hermano me fue educando con amor para que yo hiciera más cosas en mi casa. Y yo ya era un labregón. Ya tenía 40 años. Pero desde pequeño me hice un inútil. Por mamitis. Mi mamá me hacía todo. Entonces yo me acostumbré a vivir como rey. Mami me hace todo. Mi hermano, ¿no? Desde pequeño se acostumbró a trabajar y hacer muchas cosas como independiente. Pero yo no. Yo así. Mami, lávame el calzón. Y no me da vergüenza decirlo. Y ahí está mami. Hasta que un día mami ya no tiene tanta energía ni tantas fuerzas para hacer las cosas. Yo me acostumbro y le pego más a la flojera, ¿no? Me hago más perezoso. Pero mi hermano me dice, mira, ya no eres un niño. Esta casa, en esta casa, perdón, hay tres personas adultas. Y necesitamos apoyarnos mutuamente. Tú eres muy amoroso. Eres muy inteligente. Tienes, me decía mi hermano a mí. Tienes esa forma de poder comunicar con la gente, con los demás. Y también lo que te sale muy bien son los cocteles. De verdad. Yo le dije eso a mi hermano. Sí, me dijo. Te salen bien los cocteles, ¿sabes? La coctelería. Esa coctelera con la que tú puedes hacer ahí que la piña colada, que una margarita, perdón, un mojito. Es muy inteligente. Puedes aprender todo. No, aprendiste a hacer cocteles. ¿Por qué no aprendes a lavar la ropa? Me decía mi hermano. Y yo, hermano, pero es que, ay, es que me da mucha pereza. Yo terminando lo que tengo que hacer en Explorando un Curso de Milagros, me da tanto sueño, hermano, tanto sueño, que de verdad no puedo. Me tengo que ir a la cama a dormir. Y me dice mi hermano, pues tal vez antes de que vayas a la cama, trata de arreglar un poco aquí y acá. Me dice mi hermano, yo te voy a ayudar para que mamá no esté tan enojada ni tan molesta. Ok, va. Porque todos los días era una pelea que tenía con mi madre. Mi mamá me decía, es que eres un inútil, un inútil. Qué mal hice en educarte de esta manera, mi hijo. Qué mal hice. Mi papá, cuando nos visitaba, me decía, los dos son unos inútiles. No los quiero ver aquí. En mis tiempos, en mis tiempos y a su edad, yo ya tenía hijos, ya tenía casas, ya era un hombre hecho de derecho. Ustedes son unos inútiles y tarados. Entonces yo me daba cuenta que tenía un trauma con mi papá y que tal vez por eso, como rebeldía, empezaba a no hacer las cosas de la casa. Porque si soy inútil, pues con gusto. Tanto que me dijeron que soy inútil, pues ahora ahí les va un plato de inutilidad. No hago nada. Pero es un berrinche. Mi hermano fue el que empezó poco a poco a hablar conmigo y a decirme, tienes cosas buenas en ti. Tienes un corazón bueno. Eres bueno, Mos. Eres bueno, hermano. No te enojes. No estés enojado contigo ni con mamá. Te voy a ayudar. Y después de un año, ¿qué crees que pasó, querida? Querida Sol. ¿Sabes lo que pasó? En un año, yo empecé a cambiar. Mi hermano tuvo que irse de la casa y yo me quedé aquí. Y entonces empecé a ayudar a mamá. Empecé a hacer las cosas por mi cuenta. Empecé a tomar toda la enseñanza que amorosamente él me dio para ahora replicarla con mamá y conmigo mismo. Y dije, no tengo por qué estar tan enojado. Pues al final, lo inútil se puede quitar si somos útiles. Por eso es que todo tiene siempre un desenlace feliz si lo hacemos con amor. Mi sugerencia, por propia experiencia, querida Sol, es que te acerques a tu hermana y te acerques a tu mamá y les digas a las dos todo lo bello que tiene la otra. Todo lo bello. Y que tomes la decisión también de apoyar a tu hermana. Porque no sabemos si tiene más conflictos de los que les ha contado. Y hazle saber a tu hermana lo bella que es. Y lo necesario que es que al estar compartiendo las tres en casa, se puedan apoyar mutuamente. Están ustedes para apoyarse, no para estarse peleando. No tiene sentido eso. Así que eso es lo que yo te podría compartir, querida Sol Cerván. Porque la otra cosa que te iba a decir me parecería un insulto a tu inteligencia. La otra cosa es la siguiente. Esto te iba a decir al principio, querida Sol. Te iba a decir, Sol, nada real existe. No, perdón, lo que sí existe es lo real. Sol, nada real puede ser amenazado, Sol. Nada irreal existe. En eso radica la paz de Dios, Sol. Si tu hermana no quiere ayudar, dejad la proyección de eso. No os habéis dado cuenta que tu trauma de abandono es lo que hace que tu hermana se comporte así. Es una ilusión. Es un sueño. Tienes que perdonar. Si quieres perdonar rápido, compra mi curso. 70 dólares. Y en mi curso express de perdón vas a dejar de proyectar una hermana perezosa que no quiere hacer las cosas. Una mamá quejosa que no te permite ser libre. Vas a aprender en mi curso a liberarte de la huella de abandono psicológica. ¿Qué os habéis pensado de esto? ¿Será posible que se deba al abandono de la figura paterna que tienen ustedes tres? Contesta. ¿Sí? ¿Lo sabía? Yo lo sabía. Claro que sí. Lo sé. Lo sé porque esa es la estrategia del ego. Proyectar la huella de abandono. Así que compra mi curso de 70 dólares para que sean felices. pero principalmente tú. Deja de proyectar. Prohibido proyectar. Nada de proyectar. Creo que me perdí. Lo último que te dije, por supuesto, es una parodia. No tiene nada que ver con el apoyo. Solamente estaba repitiendo frases del curso de milagros a lo baboso que no van a ayudar en nada. porque toda esa teoría de la proyección está muy bien, está interesante, pero ¿cómo la aplicas aquí en este punto? Entonces, como tú me preguntas algo muy cotidiano, trato de responderte desde la parte cotidiana. Será tu trabajo más adelante, por supuesto, ver todo el sistema de la mente a través del curso de milagros para que sepas cómo funciona toda esta proyección y desde la mente puedas detener cualquier aspecto de interpretación equivocada. pero de manera muy práctica, esto que te he comentado te puede servir. Te puede servir. Y si no, le compras a Don Próculo el curso de 70 dólares para ayudarte a perdonar y que dejes de proyectar. Te digo, hazme el favor carbón sobre estas situaciones.